Porque ya tú no me sonríes, si sabes que así es como vivo Si cuando te veo contendí, que cuando gozo mucho Porque ya tú no me sonríes, parece que me falta algo Porque ya tú no me regalas con risa rica El día en que te me vayas, me voy a quedar tan triste Que voy a salir de noche por no ver la luz del día Porque ya tú no me sonríes, mi mami Si sabes que así es como vivo, negrona Si cuando te veo contendida, gozo mucho, mucho más Porque ya tú no me sonríes, mi mami Si sabes que así es como vivo, negrona Y cuando te veo contendida, gozo mucho, mucho más ¡Gracias! Música El día en que te me vayas me voy a quedar tan triste Que voy a salir de noche por no ver la luz del día Porque ya tú no me sonríes mi mami Si sabes que haces como vivo negrona Si cuando te veo contentica O sea mucho, mucho más Música 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 Música